Me llamo Temple Grandin. No soy como los demás. Es una pensadora visual extraordinaria. ¿Es un científico? Trabajé para la NASA. ¿Puedes poner todo eso que ves en tu mente? ¿Seguro? ¿Usted no? ¡Se obtiene un helicóptero! Son diferentes. Mueve las orejas hacia donde mira. Ve todo a su alrededor sin mover la cabeza. ¿Cómo está? Ella está bien. Solo recuerda que... algo la hará explotar. ¿Cuándo le diagnosticaron que era autista? A los cuatro años. ¡Dempo! He hecho todo lo que he podido por Temple. Sabemos lo diferente que ella es. Diferente, no inferior. Tienes una mente muy especial, ¿lo sabías? Piensa en ello como una puerta. Una puerta que se abrirá hacia todo un mundo nuevo para ti. Piensa en lo que te plazca. Vacas. ¿Hay universidades con vacas? Sí, las hay. ¿Por qué algunas mugen más fuerte que otras? Jamás había oído tantos mugidos. Linda, Emma. Puede haber una razón si dicen algo al mugir. Pues supongo que si hubiera venido el Dr. Dolittle, él probablemente se la diría. Mugidos. Quiere hacer investigación en su maestría sobre mugidos. Curvas. Las curvas del ganado, no mugen en las curvas. Pues... ¿Cuántos miles de dólares cuesta pagar a Rieros para que obliguen al ganado a avanzar y que luego deban controlar las estampidas? Con mi sistema nunca pasaría eso. Habría un flujo continuo y calmado. Mi esposo leyó acerca de usted. Señorita Grandin, esto es una obra maestra. Ha sido como un milagro.